Muy buenas señores, bienvenidos de nuevo a Camiones Americanos. Esta vez os voy a enseñar un obsequio que nos tenía que llegar. No sé ni en qué envío venía ni nada, ¿vale? Obsequio. Aquí podéis escanear para que os toque no sé cuántos millones de euros. Producto oficial, vamos, licencia oficial de Ford. Y vamos a abrirlo en un momentito. Aquí lo tenemos. Esto fuera. Hostia, ahí se ha roto algo. Vale, tenemos esto Ford. Este Ford, el Ford 9000 creo que era, ¿vale? Sí, Ford 9000. Ford, el Racing Team. Este camión está muy guapo. Sus radicas. Los depósitos cromados. Esto también. Todo un detallazo. El gancho funcional. El remorque, no sé si es que es en envío siguiente, ¿vale? No sé si lo tenemos ya, si lo tienen que enviar, porque es que ya ni me acuerdo de todo el tiempo que ha pasado. Tenemos por aquí matriculita. Con sus dos pilotos traseros ahí. Seguimos por este ladito. La verdad es que el camioncillo pesa bastante. Es un bichito bueno. Ahí en la puerta tenemos también el... Lo que es la publicidad. Rauch and Racing. Tim Marc Martín. No sé. A saber. Y tenemos este pedazo de morro. Con esa parrilla plateada. 9000. Ford 9000. Matriculita. Que pone comercial. Aportioneo. No sé. Vete todo a ver. Vale, con estos cuatro faros, estos cuatro luces, los dos faros a cada lado, estos serán luces de visión. Para iluminar la carretera que parezca el sol, vamos. Aquí tenemos las trompetillas, luces LED por aquí. Está muy guapo. Pues como digo, es obsequio, ¿vale? A los que sigáis un poco más avanzado, pues tendréis ya el remorque, supongo. ¿Vale? Y nada. Poquita cosa más que decir. Está muy guapito, ¿vale? Este paseo obsequio está muy guapito también. Pues nada, señores. Vamos a dejar aquí este bicho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.